Gracias por la invitación. Pues sí, el daño es irreparable para las más de 160.000 familias que han perdido a sus seres queridos, ¿verdad? Yo intitulé el libro así, como un daño irreparable, porque para hacer honor a las familias que han perdido, seres queridos, amigos, compañeros, conocidos, etc., la gente que ha perdido a alguien durante la pandemia. Para ellos, pase lo que pase, hacia adelante, el daño para ellos ya está hecho. Es decir, es un daño irreparable para todas aquellas personas enlutadas por la pérdida de vidas. ¿Cómo calificaría el papel que ha jugado? Tengo que mencionarlo por su nombre, porque ese líder, le llaman el zar contra el coronavirus, es el líder, es a quien el gobierno mexicano le encomendó la conducción de la pandemia. ¿Qué opina usted del papel que ha desempeñado el responsable de la atención a la pandemia, que es López-Gatell? Sí, bueno, sin duda él es quien ha asentado la estrategia que se sigue en nuestro país para la gestión de la pandemia. Y los resultados son desastrosos, esa es la palabra, los resultados son desastrosos. Somos el tercer país con más muertes absolutas de todo el mundo. Estamos ahorita, bueno, en cifras oficiales, rebasando 160 mil, pero si lo vemos, si hacemos caso de los datos que presentó el INEGI la semana pasada, y los datos sobre exceso de mortalidad, la realidad que estamos viviendo en México es que alrededor de 400 mil personas han muerto por COVID-19 durante la gestión del doctor Hugo López-Gatell de la pandemia. Entonces, pues los resultados son verdaderamente desastrosos. La criminal gestión de la pandemia en México, dice ahí en el subtítulo, el libro. Déjeme pasar al tema de la vacunación, que ahora es crucial. Ya hay vacunas en el mundo, se desarrollaron con mucha rapidez. Sin embargo, ¿qué opinión le merece el Plan Nacional de Vacunación que ha delineado el gobierno mexicano? El reto es gigantesco. 126 millones de mexicanos, según el último censo, debemos recibir la vacuna. Sí, bueno, el reto de la vacunación contra COVID-19 en cualquier país del mundo es un reto gigantesco. Estados Unidos calificó como el esfuerzo logístico más difícil de en su historia, Estados Unidos. Y así como lo califica Estados Unidos, pues es una situación, es un reto verdaderamente importantísimo en cualquier país. Ahora, en México tenemos la situación de que un plan tenemos o nos presentaron un plan de vacunación que realmente carece de una estructura seria en términos de, no hay transparencia, para empezar hay que decirlo, o sea, no hay ninguna transparencia con relación a la vacunación, no hay bases de datos abiertos, de tal manera que si hoy nos dicen que vacunaron a X número de personas, pues simplemente hay que creerlo, porque no hay manera de corroborar si efectivamente cuántas personas han sido vacunadas, en dónde está esa gente, con qué vacunas se les, qué vacunas se les administró, si ya tienen la primera dosis, la segunda, es decir, no hay manera de corroborar los datos. Esto es una carencia de transparencia que yo creo que es imperdonable. No deberíamos estar exigiendo que estas bases de datos existieran. Estas bases deberían de existir naturalmente, o sea, como un acto normal de transparencia que el gobierno debería de estar haciendo. Sellan los contratos de las vacunas, entonces no sabemos cuántas han sido pedidas, a quiénes, cuando llegan, etcétera. Y el plan, pues bueno, aparentemente tiene tantas partes que son improvisadas, que por ejemplo, se dijo que se iba a vacunar a todos los profesionales de la salud primero, no se terminó de vacunarles y sin embargo empezaron a vacunar maestros en el estado de Campeche. Es decir, cómo se le dice a los profesionales de la salud que están en la primera línea, luchando todos los días por salvar vidas de COVID-19, poniendo sus vidas en riesgo, las vidas de sus familias cuando regresan a casa. Cómo decirles que ahora, pues hay un sector de maestros, no hay problema, hay que proteger a los maestros. Pero ese no era el plan de vacunación, se va en contra del mismo plan. Creo que no augura bien que haya iniciado de esta manera, que vayamos tan lento, para vacunar al 70% de la población mexicana, necesitamos estar vacunando alrededor de 1.7 millones de mexicanos cada semana para terminar de vacunar al 70% de la población en un año. Al ritmo que vamos ahorita, no llegaremos a esa meta ni siquiera a finales del 2022. Doctora Lauri Ann Jiménez Fibie, ¿se puede recomponer el camino? ¿Se puede evitar que se sigan sumando, como está ocurriendo todos los días, miles de muertes, miles de contagios en México? Sí, desde luego. Nunca es tarde para rectificar. Claro, es tarde ya para esas casi 400 mil vidas que se han perdido. Para ellos ya es tarde. Para esas familias enlutadas ya es tarde. Pero no es tarde hacia adelante. A ver, hay que quedar muy claros en algo. Las proyecciones que tenemos ahorita en el país, de aquí al verano, de este próximo verano, es que más de 600 mil personas se van a sumar a esa lista trágica de fallecidos por COVID-19. Esto quiere decir que nos quedan cientos de miles de vidas que salvar, de aquí al verano. La vacuna, esto, desde luego, hay que tener esperanzas, hay que tener alegría, las vacunas están aquí. Es un avance gigantesco de la ciencia, de la humanidad. Pues esto es maravilloso. Pero las vacunas no van a solucionar el problema inmediato. La vacunación es una posible solución a mediano y a largo plazo. Lo que hoy podemos hacer es controlar los contagios. Necesitamos controlar los contagios en la comunidad. Esto es una labor que tiene que ser realizada en conjunto entre el gobierno y la población. Hay que hacer, hay muchísimo que hacer, porque hay demasiadas vidas que están en juego. Entonces, se necesita establecer una estrategia de contención epidemiológica para que se contengan, se disminuya la carga viral, es decir, los contagios en la comunidad, tan pronto como sea posible. Estamos en una carrera contra el tiempo, Guillermo, porque lo que aquí está sucediendo es que ahora en nuestras comunidades ya se están propagando estas variantes del virus que son más contagiosas, que se sabe que posiblemente empiecen a evolucionar a volverse cepas que puedan ser más virulentas, es decir, provocar una enfermedad más agresiva. Entonces, ¿por qué se está dando esto? Porque hay países que han tenido esta irresponsabilidad, como Estados Unidos, Brasil y México, que han permitido que la gente se siga contagiando en la comunidad. A medida que la gente se sigue contagiando, el virus tiende a mutar en un ritmo más acelerado. Tarde o temprano vamos a tener variantes del virus que provoquen una enfermedad, enfermedades más agresivas o que simplemente ya no tengan efectividad las vacunas que tantísimo trabajo han costado tener. Entonces, sí, necesitamos controlar los contagios. Es lo único que ahorita podemos hacer para salvar vidas. Cada contagiado es un potencial enfermo, cada enfermo es un potencial hospitalizado y cada hospitalizado es un potencial muerto. ¿Cómo disminuimos las muertes desde el principio? Parando la cascada al inicio. Necesitamos detener los contagios. Esto es lo que necesitamos hacer. Pues un mensaje muy contundente. Lauri, muchas gracias. Es la doctora Laurian Jiménez Fivier. Te agradezco mucho tu presencia esta noche. Seguimos en contacto. Al contrario. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias. El libro de la doctora Un daño irreparable es un libro abundante de más de 200 páginas. Solo el prólogo se lleva 30 páginas en las que ella hace una exhibición de motivos por los cuales se decidió a preparar este libro. Vale la pena leerlo. Si usted quiere conocer realmente lo que está pasando con la pandemia en México, le recomiendo su lectura.